Su nombre significa salvado de las aguas Fue criado en la corte de los faraones Hasta que Dios lo llamó en medio de unas alas ardiendo Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham El Dios de Isaac, el Dios de Jacob Y tú eres Moisés Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y estoy consciente de sus sufrimientos He decidido llevarlos a un mejor lugar Moisés Te envío a ti para que liberes a mi pueblo He escuchado su clamor Por eso te escogí a ti No tengas miedo Estaré contigo Llevarás mi nombre a lo alto Y sacarás a mi pueblo con señales y prodigios Para librarnos del yugo egipcio Gran profeta y libertador Un líder hebreo Formado en Egipto Cumplió con la misión de librar Al pueblo de Dios de la esclavitud Dios actuó con poder y milagros Enviando diez plagas Abrió el mar rojo Hizo salir agua de la roca Hizo caer hermana del cielo Por cuarenta años Israel estuvo en el desierto Recibieron los diez mandamientos Y a pesar de su rebeldía Dios cumplió con llevarlos a la tierra prometida Jesús, siervo, fiel y valiente Gran líder Hombre obediente de buen corazón Y aunque no entraste a la tierra prometida Cumpliste el plan de Dios La libertad de Israel Hombre lleno del poder de Dios Hablaste con él cara a cara Y estuviste con Elías en la transfiguración de Jesús Instrumento poderoso de Dios En la transfiguración de Jesús Ciervo, siervo, fiel y valiente Gran líder Hombre obediente de buen corazón Y aunque no entraste a la tierra prometida Cumpliste el plan de Dios La libertad de Israel Hombre lleno del poder de Dios Hombre lleno del poder de Dios Hablaste con él cara a cara Y estuviste con Elías en la transfiguración de Jesús Instrumento poderoso de Dios Subtitulado por Jnkoil Gracias.